Dímelo, Reniel Gil. Yo tengo una preocupación, señores, porque conforme a lo que yo leí acerca del que le ganó a Sonia Mateo. Don Goyo. Don Goyo. Don Goyo. Yo leí acerca de Don Goyo y conforme a lo que yo leí, pueden escribirnos, ahí están las redes, pueden escribirnos para ver si estoy equivocado. Está la foto de la casa, Don Goyo. Pero, pero, el señor está en el Congreso desde 1998. Es decir, no. Es un espíritu. La sociedad ha dicho como que, lo que pasa es que ella se ganó, yo creo que ella se ganó. En desprecio. Ese rechazo de la población. Entonces, ya cualquier persona que hubiese ganado, hubiese sido un héroe. Yo creo que si hubiese sido un héroe. Si el héroe ya sabía. Pero, hombre, Reniel, mira la casa donde vive. No, pero que, pero que. Para ser diputado, mira la casa donde vive. Pero que, es que no entiendo. Desde 1998. Excelente. Para ser un hombre que estaba de diputado y de 98. O sea, desde el 98. Que siga así. Hay que sumarlo, vamos a sumar eso. Le conviene. Mira. A Mojica. A Mojica. Ojalá que, ojalá que siga esos lineamientos. Ojalá que siga. Mira, Don Goyo, la casa de Don Goyo, mira. Me sorprendí cuando yo leí que desde el 1998 está en el Congreso. Se le conoce a él como un veterano diputado. Es decir, que no fue cualquier cosita. El que estaba compitiendo con Sonia. O sea, de 98. Déjame calcular. Exacto, exacto. Pero es una persona que de todo modo está en el Congreso. Desde el 98 hasta todavía. Don Goyo tiene 31 años. En la política. No, no. De 98 hasta... 21 años. 21 años, conforme a lo que dice ahí en el periódico que yo leí. Puedo estar equivocado, que alguien me corrija. Él dice ahí que él quiere ser la voz de los pobres. El tipo ganó. Exacto, exacto. Él quiere ser la voz de los pobres. Póngale la casa ahí para que Renier vea que es un tipo serio. Un tipo serio, humilde. Diferente a Sonia, que se creía la dueña. Que siga siendo humilde. Que le conviene a la sociedad. Pero la casa de Renier y le dan bien patada. Hay que ver. La casa mía. Sigue detrás de esa casa y no finca. La casa de Neto Flow. Es una mansión. De mamá mía, no es ahorita. Después no diga que yo. Que siga humilde entonces. Que siga humilde. No me busques el lío. ¿Por qué el hombre de ese 98 que sabe? Claro. Pero hay una parte que Sonia olvidó. Tiene que con un dron darme la casa para atrás. Por todo lado. Porque espérate. La masa, vamos a decir de clase media y clase media baja. La gente tiene que entender que un político tiene que identificarse con el pueblo. Tiene que ser lo más humilde posible. Y entiendo que a Sonia cualquiera le ganaba porque la arrogancia y el orgullo le inundaron el cerebro. Fue por la C que ella perdió. Sí, la botellita de agua. Sí, porque ya. La botellita de agua. Ahí comenzó. Que beba agua. Ahí empezó su problema. Sí, la botellita de agua. Sí, la botellita de agua. Sí, la botellita de agua. Sí, la botellita de agua.